¡Suscríbete! Y ahora cada día habla y canta y dice así Cuá, 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 qui, qui, ri, qui Y hace tan bien un baile así Cuá, 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 qui, qui, ri, qui Cuá, 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 qui, qui, ri, qui Cuá, 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 qui, ri, qui ¿Será un gallo o un pirata? Pues yo no lo sé Oiga sí, oiga no Yo quisiera adivinar Y hacer tan bien un baile así Cuá, 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 qui, ri, qui Quá, cuá, 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 qui, qui, ri, qui Quá, cuá, cuá, qui, ri, qui Quá, cuá, cuá, qui, ri, qui, ri, qui Quá, cuá, 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 qui, ri, qui ¡Suscríbete al canal!